Esta es una revisión de un libro de Biotical Clinic, de estos autores de Uruguay, ¿no? Y, bueno, creo que son definiciones prácticas. ¿Qué significa? O, bueno, ¿cómo definen ellos? Error médico es un daño que se produce en un paciente por el médico, ¿no? Pero no solamente por acción, sino también por inacción. Teóricamente, y confiando en que, obviamente, no tiene la intención de cometerlo, y es durante el ejercicio de su profesión como tal. Y lo dividen en tres grupos, que son estos. Imprudencia, impericia y negligencia. ¿Alguno de ustedes podría definir cualquiera de los tres? O sea, impericia implica que falta experiencia, ¿no? En el personal médico. O sea, dando algún ejemplo, podría ser cualquiera de nosotros estrenando la carrera, ¿no? O en un interno, a veces, con el afán de de repente hacer lo mejor. Por la falta de experiencia, nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, creo que impericia va a poder ser la falta de experiencia, aún conociendo, por lo menos, la teoría, ¿no? Yo creo que sí, para agregar a lo que dijo Cristian, además de falta de experiencia, yo creo que es un poco más falta de conocimientos, o sea, digamos que me equivoqué en una dosis y pasa algo, ¿no? O sea, es porque no sé, porque carezco los conocimientos. No, en general, cualquier error es generalmente por falta de conocimientos, ¿no? Porque si no, sería intencional. Entonces, ahí ya escapa al tema del error médico como esta definición, ¿no? Pero a grandes rasgos, y lo que sí les voy a pedir entonces ya de acuerdo a la definición práctica que está en este, perdón, definición práctica de estos autores, ya ustedes sí creo que pueden dar ejemplos, creo yo, a donde ahí se pueden aplicar mejor los conceptos, ¿no? Entonces, que sin prudencia es hacer lo que no debe ser hecho. Obviamente, estamos hablando en medicina, ¿no? En pericia, más o menos, lo que dijo Cristian, ¿no? Es hacer mal lo que debería hacerse bien, ¿no? Alguien que, en medicina, ¿no? Un paciente que espera que sea tratado adecuadamente, que sea tratado correctamente. Y, obviamente, en el tema de aprendizaje, ¿no? Todos hemos comenzado igual, ¿no? Pero siempre debe haber alguien al costado que supervise en el caso que alguien no haga las cosas, efectivamente, por un tema de falta de experiencia, ¿no? Entonces, ahí ya se corrige. El problema es cuando eso mal, perdón, eso que debía haberse hecho bien, se hizo mal y nadie se dio cuenta, ¿no? Y continuó. Ineligencia, que es el término más conocido, más difundido, ¿no? En realidad, creo que la mayoría, ¿no? De errores médicos podría estar acá, ¿no? En impericia. Pero como que todo se generaliza, ¿no? A negligencia. ¿Y negligencia qué cosa es? Es no hacer lo que debería hacer, ¿no? Y como ven, de acuerdo a lo que dijo Pablo, en cualquiera de los tres implica, como les digo, falta de conocimiento del profesional, en este caso, ¿no? Sea en forma de habilidad, sea en forma de, no sé, algún protocolo, guías, etc., ¿no? Y en imprudencia es hacer algo que, de acuerdo a la guía, no es correcto, ¿no? O antes, digamos, ¿no? Podría ser también, ¿no? Se hacía antes, pero ya después la evidencia clínica o evidencia, perdón, científica demostró que no es correcto, ¿no? Entonces, cualquiera, ¿podría dar algún ejemplo de imprudencia? Sí, claro. O sea, imprudencia es, digamos, es hacer lo que no se había hecho, tal vez por un exceso de confianza, ¿no? Y de conocimiento, tal vez combinado. Podría haber... Pero, un ejemplo práctico, dirigido. Un ejemplo que ustedes hayan vivido o conozcan. Digamos que imprudencia podría ser que una persona se... O sea, confiesa a su diría como cirujano y haga una cirugía, digamos, Whipple sin conocer realmente los... Todas las complicaciones que pueden haber y complicarse al paciente y fallecer en sala, ¿no? ¿Eso sería una imprudencia? ¿Qué dice Paula? Es ejemplo, ¿no? Creo que es más impericia, ¿no? Claro, es una impericia. Es alguien que nunca ha hecho una cirugía cualquiera, ¿no? No solo una Whipple, cualquiera. O sea, siquiera una apendicectomía, ¿no? Y la hice inadecuadamente y correctamente, el paciente se complicó por eso, ¿no? Eso es un impericio. Como imprudencia, estaba pensando en, de repente, que en muchos pisos de medicina se les pone sonda folia a pacientes que no debería... O sea, que no amerita ponérseles una sonda folia. Claro, ¿no? Exacto, ¿no? Por una razón y nada... Bueno, por ninguna razón, ¿no? No está indicado colocar sonda folia, ¿no? Y a veces se hace para no cambiar pañal, para colectar orina. O sea, cosas que no debía hacerse, efectivamente. Entonces, ya dieron un ejemplo de impericia. Y entonces, un ejemplo en diligencia. ¿No es María Pía? ¿Se te ocurre algo que hayas visto? Si quieres, dices nombres. Si no quieres, no. Quizás podría ser que haya un paciente con dolor, un poco de dolor torácico y tiene una historia de... Bueno, sí, se acaba con un trastorno de ansiedad. Entonces, cuando llega al hospital, le diagnostican únicamente como un trastorno ocidental y no exploran las otras múltiples causas de dolor torácico. Y quizás pone en su casa y fallece porque tuvo un infarto. O sea, ya redundando, tu ejemplo que no se hizo. Acá es no hacer lo que debería hacer. Quizás no se le realizó un... Si tuvo asociado a este dolor torácico, un dolor pleurítico, quizás... O examinarla mejor, en todo caso, para ver si es que hay alteraciones en la... Si hubiera matidez para una neumonía, o en todo caso, un EKG para ver si es que ha habido un infarto. Claro, no sospechar infarto. Y para comenzar desde lo básico, ya que mencionaste un ejemplo de infarto, recordemos el caso previo. Un paciente con todos los factores de riesgo, con toda la clínica, tan simple algo que no se hizo fue preguntar... ¿Por qué? Dolor torácico. Por dolor torácico. Y sí le tomaron EKG, sí le tomaron encima, etcétera, etcétera. No se preguntó. Ahora, el ejemplo que hace es peor todavía. Le dan de alta minimizando el dolor torácico y nos indagó no solo por el tipo de dolor o por otros síntomas asociados, lo cual me hubiera llevado a plantear el diagnóstico de psíquica y hacer el plan de trabajo que ya conocen. Entonces, claro, eso es efectivamente una negligencia como tal. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo de cualquiera de los tres? En pericia creo que sí es más dirigido a un tema procedimental que no se hace correctamente, aún en gente que tenga experiencia. Doctor, hace años, cuando hubo ese caso en que cortaron la pierna equivocada del paciente, no me acuerdo si fue en salud, no recuerdo bien, pero fue una noticia a nivel nacional, eso vendría a ser, o sea, se hizo mal lo que debería hacerse bien porque se debería haber comprobado qué pierna tenían que amputar, ¿no? O sea, yo creo que ahí hicieron mal. O sea, eso sería impericia o negligencia. Impericia. Creo que todas. No, es que ahí la indicación sí era amputación. O sea, sí debieron amputar. O sea, no es que no hicieron lo que, o hicieron algo que no debía haberse hecho. Sí tenían que amputar. Ahora, no hacer lo que debería ser hecho en eligencia. Similar, ¿no? Sí tenían que amputar y amputaron. Entonces, el problema es que dentro de un procedimiento quirúrgico está explícito, y es que alguno va a ser cirujano o va a entrar a la sala después, una lista de chequeo. Dentro de esa lista de chequeo es verificar que el lugar sea correcto para hacer la cirugía. Entonces, el tema de un procedimiento no es solamente cuando ya tengo el bisturí en la mano y tengo que cortar. Implica todo un proceso. Ahora, obviamente, cuando es un proceso involucra más personas, no solamente una persona. Pero eso sería efectivamente un imperio. Pero igual es un error médico, ¿no? Es un error médico que produce daño en una persona. ¿Algún ejemplo o otro ejemplo de imprudencia o negligencia? De negligencia podría ser que llega un paciente y nadie le toma las funciones vitales, ¿no? Y puede estar haciendo una presión súper alta y no se le administran los medicamentos. Y o sea, eso por sí mismo es una negligencia, ¿no? Bueno, claro, te entendías que, o sea, viene un paciente a emergencia, obviamente, si se complica es porque generalmente está en emergencia. Entonces, tienes no solamente que entrevistarlo, sino examinarlo. Dentro del examen físico es una función vital, ¿no? Es algo básico. Y aunque no lo creas, ya que tomas ese ejemplo, al menos el tiempo que yo he estado trabajando en emergencia era algo que no se hacía. Hablo de la toma de presión arterial y lo único que se hacía era tomar saturación y nada más. Entonces, el paciente saturaba bien, no estaba taquicárdico, entonces, como que estaba estable hablando de alta vez, ¿no? Y no le tomaban la presión, efectivamente. Ahora, también el tema del COVID por un tema de temor, entre comillas, había médicos que no tomaban la presión arterial, que no contaban frecuencias respiratorias y que, peor aún, no ascultaban, ¿no? No solamente no hacían eso, sino inventaban datos. Y eso ya no entraba por acá, ¿no? Pero hablo del tema que tú deberías hacer. ¿Por temor a contagiarse? ¿Por temor a contagiarse? Claro, ¿no? Yo deduzco, no le encuentro otra explicación, ¿no? Alguien que, o sea, tú entras con un EPPI, entras por eso con protección a examinar, a evaluar a un paciente, ¿no? Pero lo único que algunos hacían, no puedo decir todos, era eso, ¿no? Saturación. Y a veces ni siquiera ellos lo hacían, sino copiaban lo de la enfermera. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Para qué entran? ¿Para qué gastan un EPPI? Había eso, ¿no? Había eso. Y eso sí, algo tan básico, ¿no? Que es hacerlo que un médico, cualquier médico, ¿no? Inclusive estudiante de medicina tiene que hacer, ¿no? Que es entrevistar, hablar con el paciente y examinar. Y ese examen físico, nuevamente, no está mal enfatizarlo, incluye funciones vitales, no copiarlas, sino tomarlas uno mismo. ¿Quieres decir algo, ¿verdad? Sí, o tal vez en la historia no preguntar por reacciones alérgicas medicamentosas, ¿no? Claro, o sea, bueno, ahí es otra cosa, ahí es hacer mal lo que deberías hacer bien, que es una adecuada historia, que incluye no solamente entrevistas, sino antecedentes, dentro de esos antecedentes, historia de alergias, efectivamente. Ok, entonces, hay varios casos, ¿no? La imprubiencia, sobre todo, ¿no? es por ejemplo, ¿no? También ya dando ejemplos actuales, ¿no? Con el tema del COVID, ¿no? Al inicio, cuando, no sé si ustedes escucharon ese nefasto audio de un infectólogo del hospital Loaiza, ¿no? Que dijo que en el hospital Loaiza nadie se moría porque usaba un medicamento, y a raíz de eso, peor aún, el MISA sacó un protocolo donde incluía ese medicamento, ¿no? Lo que veíamos era que los pacientes veían mal, ¿no? Porque la mayoría eran diabéticos, hacían glucosas en 300, 400, ¿no? Y después ya, obviamente, se demostró como bien se científica que la dosis de corticoides simplemente que necesitaba serán pocas, ¿no? 100 miligramos de dexametazón. Y ahora, ¿no? El tema que, efectivamente, desde julio se sabe que hidroxiloroquina ya no funciona, gente que sigue usando hidroxiloroquina, eso es hacerlo que no debe hacerse, ¿no? Porque hay evidencia de que no sirve eso, ¿no? Y esto trae consecuencias. Obviamente, daño en el paciente, pero quizá algunos pacientes, médicos o algún personal de salud, porque solamente error médico no significa, ¿no? Solamente hecho por un médico, ¿no? Si no, un paciente es atendido, como ya lo dije, no solamente por un médico, sino por varios profesionales de la salud. Obviamente, quien tiene responsabilidad más directa es el médico, sí, pero también pueden haber errores por parte de otro profesional de la salud y que impliquen daño en el paciente. Entonces, yo, teóricamente, como un ser humano, ¿no? Yo busco que el paciente, al contrario, ¿no? Se recupere su problema de salud, y por eso acá es claro el tema del interés, que no tiene intención comentar. Pero hay otro detalle que no está puesto acá, ¿no? Que es el tema de, ¿cómo decirlo, ¿no? El tema de preocupación, ¿no? Por una persona. Ya, ok, cometí un error, no taparlo, ¿no? Este, sino tratar de, de, pues, arcirlo de alguna forma, ¿no? No que esto se siga cometiendo. ¿Y por qué no se conoce mucho esto, ¿no? Y creo que muchos médicos todavía, hablo de algo tan sencillo que tomar funciones vitales, se sigue cometiendo. Yo creo que debería ser el hecho de tener en la cabeza, ¿no? Que mi función como profesional de salud es buscar el bien y no producir el daño. Y quizá tampoco saben, ¿no? Que si uno produce daño en una persona, tiene consecuencias legales también. Esto es el código penal del Perú, o es un par de artículos que voy a poner, y es antiguo, ¿no? Por eso también los delincuentes, ¿no? Se, se, se aprovechan de estos vacíos legales, ¿no? Y aquí se habla de lesiones culposas. ¿Qué significa lesiones culposas? Es que, bueno, ¿qué dice este artículo textualmente, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Que por culpa causa, obviamente, sin voluntad, ¿no? O sea, no es a propósito. Lo que es con voluntad se llama dolo, ¿no? En ley, Será reprimido, ¿no? Que si causa daño, será reprimido con pena privativa de la libertad, o sea, cárcel, no mayor de un año, ¿no? si la lesión es leve y si la lesión es grave de uno a dos años, ¿no? Parece poco, ¿no? Porque acá una lesión grave a alguien le puede significar una pérdida de una extremidad o un estado de coma, ¿no? Pero esto es en general, ojo, esto no es solo para profesionales, ¿no? Y esto es un ejemplo, ¿no? De, busqué en la web, esto es de Trujillo, ¿no? Del 2017. Una sentencia. En primera instancia, esto puede ser apelado, y miren, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, denunciaron a este médico, dice el hecho, ¿no? Pero dice, lesiones culposas graves por inobservancia regla de profesión. Y miren, dice, pago de 25.000 soles y un año de pena privativa de la libertad suspendida. O sea, le aplicaron teóricamente de esto el mínimo, ¿no? Un año. Pero, ¿qué dice en realidad, ¿no? El código penal, cuando las acciones culposas son por inobservancia de regla de la profesión, la cárcel es no menor de dos años ni mayor de cuatro años. Y no solo eso, sino inhabilitación te corta la capacidad de seguir trabajando como en tu profesión, ¿no? En este caso, como médico. Entonces, ¿a qué voy, ¿no? Entonces, como estos errores no tienen consecuencias, porque ni siquiera son aplicadas las leyes como tal. Entonces, se siguen cometiendo, lamentablemente. y no es así. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.